Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos ahí, ¿no? Vamos a tope. Una lección más, creo que es la 95. Vamos a intentar darle un poquito de sentido a esto que hemos visto en las lecciones anteriores para que de alguna manera podamos aplicarlo en poses a lo mejor, pues, ¿cómo decirlo, no? Pues un poquito más complejas, un poquito más complicadas, ¿vale? Esto que hemos visto en estas dos lecciones anteriores de perspectiva en contrapicado, ¿no? Para cuerpos de personas, ¿no? De nuestros personajes y demás, pues digamos que es lo más básico, ¿vale? Que es lo más básico que vamos a encontrar dirigido a lo que es este tema, ¿no? Del picado, contrapicado, en este caso del contrapicado. Entonces, lo ideal es que cuando ya hemos trasteado un poco con este tipo de ejercicios, podamos llegar a o ser capaces de complicarlo aún un poquito más, ¿vale? Entonces, la idea es que con este tipo de referencias que hemos ido pillando, nuestro cerebro se haya ido ya acostumbrando a este tipo de vista y aunque parezca mentira, sí que lo ha hecho, ¿vale? Inconscientemente o conscientemente, ¿vale? Depende de cómo se mire. La idea es esa, que hayamos agilizado lo suficiente el coco para que de alguna manera podamos ahora enfrentarnos a poses un poco más complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que sale y siempre con la referencia del personaje que queremos mover delante de nosotros, ¿ok? Es decir, en este caso, bueno, tenemos a este guerrero, ¿ok? Entonces, pues, yo lo que voy a hacer es abrirme un nuevo documento, como veis, ¿vale? En blanco, para poder trabajar encima, ¿de acuerdo? Bien. Me creo siempre una capa sobre la cual trabajar, ¿ok? Y nos ponemos a ver qué es lo que queremos, ¿vale? El objetivo siempre va a ser el mismo. Yo voy a intentar trabajar un personaje de la manera más sencilla para cada vez volverlo más complejo, ¿no? Digamos que es un poco volver al inicio de las primeras lecciones donde trabajábamos esos personajes con construcción, ¿vale? Acordaros de la lámina, ¿vale? Cuando digo lámina me refiero a esto, fijaros. Si yo tuviese que dibujar este personaje de la manera más sencilla, trabajaría de esta forma. Fijaros qué ridiculez. Y esto, pues, así, visto de esta forma, voy a hacerlo un poco más pequeñito, que ya, si no, se me pira de la hoja. Fijaros cómo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta lo de la vertical desde la cabeza. Yo ya simplemente con esto tengo las características de ese personaje que tengo, ¿ok? Vale. Digamos que esto es lo que suele haber en los típicos libros estos de cómo dibujar en el estilo no sé qué y cómo dibujar en el estilo no sé cuántos, ¿ok? Vale. Bueno, la idea es esta, ¿vale? Que cada vez veis que va cogiendo más forma, es decir, cada vez voy completando un poquito más el personaje. Cada vez va teniendo más aspecto físico normal, es decir, lo que estamos acostumbrados a ver, ¿ok? Pues, parece que no, pero, pues bueno, el gemelo, los gemelos hacen su parte, la rodilla, ¿ok? Pero habéis visto cómo todo ha partido de esto, es decir, de la lámina típica que hablábamos, aquí ya le doy un poquito más de línea de acción, donde se incluyen la caja torácica, la cintura y la cadera, ¿vale? Y después, con unos palitos, el muslo normalmente recto y luego esa la tibia, a la que le doy a lo mejor un poquito más de forma, le metemos un trocito de cuello y luego ya la cabeza, y entonces ya le metemos los brazos hasta el ombligo, acordaros, referencias típicas, pero de la manera más sencilla, ¿vale? Aquí yo ya estoy teniendo en cuenta varias cosas, es decir, esa fuga característica, acordaros siempre, más o menos por la cintura, tenemos la línea de horizonte, líneas de referencia de perspectiva para colocar el resto de ejes del cuerpo alineados, que van todas en la misma dirección, que es un punto de fuga que está en la línea de horizonte, ¿ok? Vale, esto y solo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para ahora crear un personaje en contrapicado para que funcione, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí, porque nos viene muy bien tenerlo ahí presente, ¿ok? Y ahora, lo que debemos de tener en cuenta es en dónde está el punto de fuga, ¿vale? Que va a afectar al personaje que quiero hacer, ¿vale? Quiero hacer un personaje en movimiento, un poco más complejo que esto que teníamos aquí, ¿ok? Que, vale, es una pose muy estática, relativamente sencilla, porque como ya vimos en la realización de la pose tiene su complicación, ¿vale? Pero que esté un poquito articulada, que tenga algún gesto, algún movimiento, ¿vale? Pues a lo mejor, yo qué sé, saltando, corriendo, haciendo algo, ¿vale? Pero que esté en movimiento, para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, en este caso partiría a lo mejor de esta forma, importante, fijaros. Lo primero que tengo que tener en cuenta es esto, a ver, perdonad. Que me he flipado, ahora voy a crearme una capa más para tenerlo todo separado y si tengo que borrar, pues que no me líe y poder borrar tranquilamente o eliminar una capa sin afectar al resto. Ya lo sabéis cómo funciona esto en Photoshop, es un poco jaleado al principio, ¿vale? Y nos permite este tipo de facilidades que nos viene muy bien. Vale, la idea es esta. Cuando trabajamos un personaje en movimiento y en contrapicado. Yo tengo esta forma aquí. Y aquí, ese rectángulo, esa lámina de papel flexible, yo no diría lámina de papel porque si no va a parecer que el personaje se nos cae al suelo. Diría una cartulina, una cartulina de 300 gramos de gramaje, ¿no? Que es dura, ¿vale? Ahí yo, papel de acuarela. Que se puede ondular un poco. Es flexible, pero dura. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, esa lámina la miro desde abajo, es decir, desde un punto de vista más o menos de estas características, todos creo que somos conscientes que esta zona, esa distancia va a ser más grande que esta de aquí arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene hacia nosotros. Entonces, la parte más cercana a cámara, la distancia más cerca de cámara es esta, la distancia a, que va a ser mayor que la distancia a minúscula, que va a ser menor, ¿vale? Por eso le pongo a minúscula. ¿Eso qué significa? Bueno, este repertorio que le suele gustar muy poco a la gente, pues que no le molaba estudiar y demás, ¿no? Yo me incluyo, pero bueno. Bueno, la historia es que, de alguna forma, el coco, poco a poco, me va a ayudar a ajustar ese tipo de referencias. Es decir, fijaros cómo yo puedo meter en movimiento ese rectangulillo, esa lámina, teniendo en cuenta que la distancia que tenemos cerca de cámara es mayor y que la distancia que tengo lejos de cámara es menor, ¿ok? Y ahí yo ya sé que voy a tener la caja torácica, la cintura y la cadera, ¿de acuerdo? Y allá a lo lejos voy a tener una distancia, que es el cuello, el cuello que va a estar aquí, que subirá para arriba. Y ya lo estoy curvando en el sentido, ¿vale? Que todos sabemos que sucede, ¿no? Cuando estamos viendo algo desde abajo y tiene un volumen esférico o elíptico, ¿vale? Siempre va a estar jugado en ese sentido. Vale, y si hemos practicado ya lo que son cabezas y demás, tenemos que tener más que claro que la cabeza es una especie de elipse con su eje, ¿para qué? Pues para colocar la oreja y los ojos, ¿vale? Y que luego tenemos la parte de la mandíbula a la cual llega lo que es el cuello, tanto por la parte de la barbilla como por la parte de la nuca que coincide con la parte inferior de la oreja. ¿Ok? Eso, ¿por qué nos viene bien? Porque si miramos desde abajo, tenemos una distancia de lo que es la barbilla a la garganta, a la tráquea, a la parte de la nuez. Esa distancia es esta que me estoy marcando aquí. ¿Ok? Y esa parte, digamos, si lo vemos en perspectiva o como lo vamos a trabajar ahora mismo, esto no tenéis por qué preocuparos porque es algo que ya deberíamos de saber, ¿vale? Esto lo digo por si, pues bueno, me da en algún momento por poner esta lección como ejemplo, ¿no? Para todos aquellos que os gusta dibujar y que hay veces que promociono el máster y demás, ¿vale? Con lecciones avanzadas, que sepáis que esto se da en lecciones anteriores. Está todo perfectamente explicado, muy claro todo, ¿de acuerdo? Lo que es la construcción de la cabeza desde este punto de vista, ¿ok? Entonces, pues bueno, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo, pues yo aquí tengo la oreja, ¿vale? Los ojos los tengo aquí arriba. Todo esto está explicado en condiciones, ¿vale? Y sobre todo, pues aquí, ¿vale? La parte del esternocleomastideo, cómo sube hasta la oreja, ¿vale? Pues todo este espacio de la tráquea y demás lo tengo que tener en cuenta, incluso del esternocleomastideo, tanto por un lado como por otro, para luego, y aquí estaría lo que es la nariz, para aquí, pues saber que me tengo que ir desde lo que es la barbilla hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy hacia atrás, sin ningún problema. Y es un poco, pues colocar más o menos esa elipse que tendría la barbilla, esa elipse y trabajarla para atrás, ¿de acuerdo? De esta manera. Aquí el plano, el plano lateral, el eje de simetría, ¿vale? Pero fijaros cómo, pues poco a poco, ¿vale? Pues con formas muy sencillas, ¿vale? Nos va quedando ahí un personaje visto en contrapicado y supuestamente movimiento. Yo lo que quiero hacer más o menos es una pose que tenga estas características. Lo suyo, antes de ponernos a hacer todo esto, hubiera sido dibujar la pose en un tamaño que más o menos controlemos y, pues bueno, desde un punto de vista que más o menos pues no nos complique mucho la historia. Es decir, imaginaros que lo que queremos hacer es esto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo como otro cualquiera, ¿eh? Podemos coger miles, ¿de acuerdo? Cualquier pose que tengamos ya trabajada. Hemos trabajado muchas. Entonces podemos tranquilamente experimentar con cualquier pose que veamos. ¿Vale? Por ejemplo, algo así o que este también está echado para atrás. ¿Vale? Rollo pues saltando ahí con las piernas medianamente juntas y tal para complicarnos menos la vida en un primer intento, ¿ok? Y luego ya, poco a poco, ir cada vez arriesgando un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo ideal, ¿vale? Tener ya la pose trabajada para luego ponernos con esto que hemos hablado. ¿Ok? Entonces, yo ahora simplemente tengo que tener en cuenta, ¿vale? En qué posición ocupa la lámina que estoy trabajando para luego saber dónde tengo que fijarme cuando coloco mi punto de vista, que es desde aquí abajo. ¿Ok? Que es lo que tengo que hacer aquí. Entonces, ¿ahora es dónde? Pues vamos a trabajarlo. Es decir, vamos a intentar dividir esta parte. Acordaros, ¿no? Importante con la curvatura que tiene la parte del rectángulo dividir el cuerpo, luego la otra parte dividirlo otra vez y luego la otra parte dividirlo otra vez, ¿no? ¿Vale? Eso va en función también del personaje, ¿no? O sea, yo aquí voy a tener que tener en cuenta dónde queda cada parte para irlo ajustando poco a poco, ¿ok? Ir consiguiendo las partes medias de cada parte del cuerpo para saber más o menos dónde queda cada cosa. ¿Vale? Yo ya por experiencia y demás, pues más o menos, sé que la caja torácica va a ocupar ese punto, por ahí tendremos los pectorales. Lo estoy curvando ya en este sentido porque es un sentido que ya el contrapicado me lo da, ¿vale? Lo que es la fuga en contrapicado y en perspectiva. Línea de simetría siempre es muy importante. Y yo a esto ya le voy a meter esa profundidad, ¿vale? Característica que me va a dar el elemento que estoy construyendo. Y aquí es donde nos tenemos que acordar en todo momento que lo que estamos trabajando son prismas, ¿vale? Tienen volumen. Entonces, tenemos un volumen lateral, es decir, yo cuando me vengo aquí, esto también lo hemos visto en lecciones anteriores, no tenéis por qué asustaros, tenemos un ancho en el personaje, en la caja torácica, que me marca la anchura de la caja torácica y tenemos un ancho que me marca la anchura de la cadera. ¿Ok? Todo esto. ¿Vale? Es decir, todo eso. ¿Ok? Con eso es con lo que tenemos que trabajar. Y de alguna manera, yo aquí, es lo que voy a hacer, ¿vale? Nos juntamos y siempre la línea de simetría ahí a la vista. ¿Para qué? Para yo tener en cuenta también que aquí tenemos la parte de la ingle, el huevamen que yo digo, y luego aquí, pues siempre acoplada, la parte donde van anclados los muslos, las piernas, en este caso más elíptica. O sea, llegado a este punto también, también somos capaces de ver esto, ¿no? Y de luego transformarlo en lo que luego, ¿vale? Se queda el personaje. Sabemos perfectamente que la parte del trocánter y demás lo tenemos ahí en ese punto. ¿Ok? Que lo que nos marca es el límite, porque tenemos aquí el glúteo realmente. El glúteo nos marca el límite de la cadera por la parte posterior, por la parte de atrás. ¿Vale? Esa forma curva y demás nos va a permitir que yo el muslo no lo disloque de alguna forma. O sea, si el muslo tiene que venir hacia nosotros, va a acoplarse a esta curvatura que le hemos metido, ¿ok? Que está por encima del trocánter y la parte que le añadimos va a tener que estar por debajo. Es decir, vamos a tener que hacer el muslo con este ancho. Lo vamos a hacer con negro para verlo mejor. Y desde aquí ya, pues, aumentará su distancia según vaya acercándose a cámara. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego ya tenemos la rodilla, etc, 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 etc. ¿De acuerdo? Pero como no es el caso, estamos viendo aquí que la pose que queremos es esta, ¿vale? Pues lo tenemos que trabajar de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer es intentar sacar la pierna hacia delante. Quizás casi de manera perpendicular, si os dais cuenta. ¿Vale? Por los ejes que forma cada parte del cuerpo. Entonces, si yo tengo lo que es la lámina en este sentido, lo suyo sería que en este otro estuviese la pierna. ¿De acuerdo? Si yo me guío por eso, ¿vale? Sabemos que como tope tenemos la cadera. Y la cadera lo que nos está marcando es un plano que no puedo ignorar. Es decir, así no lo vamos a ver. Así mejor. Perdonad, chicos. Yo tengo este plano frontal y este plano lateral. ¿Vale? Lo hago así muy, muy, muy suave con ese tono tan clarito. ¿Vale? Porque si no, no lo vamos a ver. Entonces, ahora es cuando yo, desde ese punto, el cilindro de mi muslo va a tirar hacia delante partiendo de este punto. ¿Ok? Y el tamaño, pues más o menos va a ir siempre con la misma anchura porque no viene tampoco muy hacia nosotros. ¿Vale? Lo podemos poner así de horizontal o ligeramente caído hacia abajo. Es decir, lo podríamos poner más horizontal que es un poco como lo acabo de poner yo ahora o más caído hacia abajo. ¿No? Que es un poco pues como está aquí, ¿no? en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya decidimos. ¿Ok? Lo puedo dejar así para seguir trabajando y ver un poco cómo funcionar. ¿Vale? Llegamos a la rodilla y aquí es el primer problema, ¿no? Con el que nos solemos encontrar y siempre me lo decís. Ya, Nacho, pero es que como yo sé que el muslo está, tiene que estar ahí y está bien colocado ahí y luego encima como sé que la rodilla más o menos cae en ese punto. ¿Vale? Lo ideal es que sea capaz de trabajar esto que vamos a ver. Es decir, yo me tiro para abajo lo que es el rectángulo completo del personaje tal y como veíamos aquí. Ese rectángulo, ¿lo veis? ¿Vale? Con esa referencia yo sé más o menos dónde cae la rodilla y demás. ¿Os acordáis, no? Que en este punto caía el personaje y demás. ¿De acuerdo? Y que luego, pues, aquí teníamos la parte de las rodillas y luego también aparte teníamos, pues, una serie de divisiones que nos marcaban los puntos donde estaba cada parte del cuerpo. Bien. Eso sí, nos venimos aquí más o menos nos va a pasar lo mismo. ¿Vale? Yo sigo la misma fuga. Si me marco un poco las diagonales del cuerpo voy a tener la mitad del cuerpo voy a tener la otra mitad que es donde estarían las rodillas, ¿veis? Pero bueno, en este caso por cómo lo hemos exagerado y hemos ido un poquito a nuestra bola yo calculo que estaría más abajo. ¿Vale? También tenemos que ser conscientes de eso o tenerlo en cuenta desde el principio. ¿De acuerdo? Lo que es esta altura. ¿Para qué? Para tener una idea clara de dónde caerían las rodillas yo desde mi punto de vista más o menos caerían por aquí. ¿Ok? La línea de equilibrio vendría por acá y siempre tener el poder de, según me traigo por aquí la distancia desde el trocanter hasta la rodilla y tiro para adelante por un plano en perspectiva tener ¿vale? Pues la capacidad el poder ¿no? Que yo digo tenemos que tener el poder ¿vale? De alguna forma de trabajar esto es decir la pierna está como incluida en este especie de recuadro o sea yo lo que haría aquí sería un eje imaginativo de lo que es esta distancia tirada hacia acá más o menos que lo mismo me ha dado un poquito más abajo ¿de acuerdo? Que lo mismo me ha pasado un poco pero bueno más o menos no estamos ahí en el límite ¿vale? Si me paso un poquito no pasa nada el problema es cuando nos pasamos en las distancias es una barbaridad ahí es cuando ya la cosa empieza a cantar ¿de acuerdo? Entonces es lo que debemos de tener en cuenta ¿vale? Pues en este cuadro que se nos forma por la perspectiva que estamos siguiendo ¿ok? Siempre la dirección en la que tira la pierna y la dirección del punto de fuga al que van todas estas líneas de perspectiva ¿vale? En el contrapicado acordaros que siempre el tercer punto de fuga lo tenemos hacia arriba ¿de acuerdo? ¿vale? Pues siempre en las diagonales de cualquier rectángulo o cuadrado y demás ¿vale? la tercera parte normalmente ¿ok? por aquí suele ser tangente cualquier arco que yo tire desde aquí es decir yo tiro un arco desde aquí en dirección que pasa por este punto y llega acá ¿ok? y me daría este punto realmente entonces tendría más o menos claro en qué punto podría estar la rodilla si yo esa pierna la escorzo en cualquier otra dirección ¿de acuerdo? es decir si yo quiero bajar la pierna un poquito más sabría que la rodilla está aquí por ejemplo ¿ok? entonces yo ya sabría de antemano que la pierna el muslo en este caso ¿vale? pegado un poquito más al trocanter no tan arriba porque aquí se ha subido un poquito bastante ¿vale? quedaría vamos a hacerlo bien un segundito chicos ahí ¿vale? quedaría un poquito más en este punto ¿vale? siempre guiado por el glúteo ¿vale? es una regla que si no estoy teniendo en cuenta y no la estoy revitiendo ¿vale? es fallo mío y es que desde ahí es el que nos marca la dirección o el nacimiento del muslo ¿de acuerdo? entonces yo sabría que la pierna llega hasta ahí ¿de acuerdo? fijaros que sencillo y si tiene que ser un poquito más grande la rodilla y el muslo porque amplía un poquito porque era un poco hacia abajo pues amplía un poquito ¿vale? no me corto y ya le metemos la curva necesaria la curvatura necesaria al muslo para que funcione todo correctamente entonces esto que en un principio y es por lo que no quiero que os asustéis resulta tan complicado así de primeras luego parece mentira chicos de verdad lo digo pero no sabéis hasta qué punto se simplifica el proceso se simplifica muchísimo ¿vale? todas estas referencias que tenemos que ir pillando ahora paso a paso y que ralentiza tanto el proceso creedme poco a poco según vamos trabajando nuestras poses se va reduciendo ese tiempo de elaboración ¿vale? de la pose que estemos o que estemos intentando hacer pero hasta niveles increíblemente pues eso no creíbles ¿vale? porque ahora todo nos resulta como muy lioso ¿vale? muy complejo entonces no os preocupéis no os angustíéis tranquilos porque se puede llegar a puntos o sea a tiempos mejor dicho perdón que no nos imaginamos en este punto ¿vale? o sea los tiempos muchas veces son o sea van a llegar a ser muy reducidos ¿vale? sobre todo lo que quiero que os quede claro es eso ¿vale? que todo este proceso como al principio cuando construimos luego metemos anatomía y luego ya vestimos a los personajes en este caso es lo mismo lo que pasa que nos estamos enfrentando ya a niveles ya muy avanzados ¿vale? prácticamente digamos que es de las cosas más complicadas lo llevo diciendo lección a lección ¿vale? de las cosas más complicadas con las que nos podemos encontrar que son los contrapicados los picados que no dejan de ser escorzos ¿vale? y acordaros que lo más complicado a la hora de dibujar y demás siempre van a ser los escorzos y por otro lado ¿vale? lo que son las manos ¿vale? que ya lo hablamos en su día que eran muy complicadas entonces no os preocupéis ¿de acuerdo? que poco a poco ya veréis como vais cogiendo soltura ¿vale? a continuación y esto también ya lo he dicho otras veces vamos a trabajar ¿vale? yo voy a aflojar un poquito lo que es la opacidad de estas zonas para poder trabajar a gusto la pierna esta también esa casi que la voy a reducir ¿vale? porque la que me interesa es esa otra y yo sobre esto voy a empezar a trabajar ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno tengo intención de trabajar pues el resto del personaje entonces como ya hemos visto otras veces cuando trabajamos una pierna totalmente flexionada lo que hacemos es a la rodilla le añadimos otra esfera más debajo de ella ¿por qué? pues para poder acoplar la parte de la tibia que tenemos que acoplar debajo del muslo ¿vale? y me meto un poco en el muslo por muy figura por muy cilindro que sea macizo porque realmente cuando se pliega se pliega perdón lo que es el muslo con la tibia el gemelo pues como que se apoya en el muslo y son blanditos ¿vale? entonces como que puede perder un poco de forma e incrustarse dentro ¿vale? entonces de esta manera yo lo que hago es trabajar el cilindro del gemelo con el eje de la pierna donde vaya a ir le meto la forma que yo tenga característica de construcción que me haya marcado desde que he empezado a diseñar personajes y acordaros que desde el trocánter hasta el tobillo hay una línea un arco perdón que los alinea y de esta manera puedo acoplar ya lo que es la cuña que acordaros estamos en esta perspectiva ¿vale? y es lo que me da un poco la colocación de de pie con el talón con lo que sea ¿ok? si lo alejo y demás pues más o menos vamos por la por la misma pose ¿no? en la línea vale no seáis demasiado tiquismiquis es decir demasiado meticulosos con las poses cuando trabajamos las primeras poses en picado y contrapicado ¿vale? haceros una idea de que es la primera vez que nos estamos enfrentando a poses tan complejas tener ahí un poquito de margen ¿vale? no seáis locos porque realmente luego pues es un jaleo tremendo ¿vale? entonces la frustración puede ser increíble tener paciencia ¿vale? tranquilo si no a la primera no os va a salir seguro ¿vale? vais a tener que trastear muchísimo incluso os cabrearéis romperéis el papel tendréis que empezar y demás no pasa nada y cuando ya más o menos estéis cómodos y demás seguís si necesitáis desconectar os tomáis un café os dais una vuelta y volvemos son ejercicios que requieren mucha paciencia y si estamos en un momento en donde estamos aprovechando una hora hora y media que tenemos de descanso para comer por el trabajo lo que sea o por los estudios las clases y demás y queremos que nos salga en esa hora y media no lo flipáis ni nada o sea es casi imposible prácticamente imposible entonces ¿vale? haréis la mitad del personaje si lo conseguís hacer entero pues nada yo me retiro ¿vale? entonces pues nada ser consciente de que es algo que lleva tiempo entonces tomaroslo como tal y daros margen no lo queráis hacer tal cual a la primera que os salga más o menos parecido ¿vale? a la pose que tenemos aquí y luego ya seguimos trabajando ¿ok? vale bueno seguiríamos trabajando con la otra pierna ¿vale? la pondríamos ahí en otra capa y también imaginándonos que pues bueno yo puedo quitar este y puedo quitar esta otra perfecto y crearme la otra pierna es decir yo voy a trabajar como si la otra pierna estuviese anclada ahí daros cuenta que tengo aquí el glúteo y es el que me ayuda a encajar el muslo este en esta otra dirección y más o menos para saber que estoy en la línea pues es un poco lo mismo ¿no? yo puedo crear ahí esa perspectiva que lo mismo pues me lleva a que trazaros un arco más o menos la otra rodilla esté a esa altura por ejemplo ¿vale? para que y sería un poquito más pequeña la rodilla porque esta estaría más cerca de nosotros ¿de acuerdo? ok vale pues yo con esto seguiría trabajando acordaros de la pececita esta que voy a acoplar ahora aquí y voy a intentar pues que en este caso ¿vale? pues la tibia esté como más fugada hacia nosotros ya que las piernas se cierran un poco hacia adentro o sea es decir perdón esto iría hacia adentro y esto iría por allí hacia adentro ¿de acuerdo? o sea de alguna forma si lo viésemos frontalmente ¿vale? el muslo viene hacia nosotros rodilla y la tibia tiende a tirar hacia adentro y en este caso exactamente igual ¿ok? más o menos ¿no? para que lo entendamos así rápido aquí teníamos los huevos bueno la ingle perdón y ok todo eso línea de simetría perfecto eso lo que con eso lo que os quiero decir es que en este caso no se vería tanto lo que es la parte esta interna ¿ok? sino que se vería más plana más recta prácticamente no se vería nada y eso tendría a jugar pues un poquito más hacia nosotros aquí pues tendría esa referencia de la cual hablaba antes con el tobillo en este caso pues jugaría quizás un poco más hacia nosotros y si ya pues se acopla esto ¿vale? pues fijaros puedo forzarlo mucho más es decir yo ya viendo esto y demás viendo la otra pierna ¿vale? puedo suponer que pues es posible que me haya quedado corto en la fuga de este otro pie que lo haya dejado muy de perfil y entonces este tipo de cosas suelen pasar no nos cuesta nada borrar ajustar de nuevo y entonces ¿vale? reconstruirlo que en un primer momento pues no nos ha quedado como queríamos ¿ok? entonces luego ya parece que no pero iremos ajustando todo ese tipo de cosillas ¿vale? para que nuestro personaje cada vez pues nos quede más en su sitio es un primer paso ¿vale? ahora vais a ver cómo cuando lo lo limite ¿vale? con las líneas que realmente forman la anatomía vais a ver cómo queda totalmente diferente pero la guía esta nos da un punto muy cercano a lo que al final queremos llegar y eso y eso y solo eso es lo importante ¿vale? para que el personaje más o menos nos quede como nosotros queremos ¿ok? luego por ejemplo para los brazos ¿vale? pues entramos en otra fase en donde tenemos que tener en cuenta muchas cosas por ejemplo que en este punto y siempre teniendo en cuenta esta figura ¿ok? vamos a tener que contar con que el rectángulo del cuerpo caja torácica cintura y cadera está así y que el brazo nace hacia el lateral ¿vale? es decir tenemos el lateral del cuerpo y perpendicular nace el brazo ¿ok? entonces si este es el costado y aquí tenemos el nacimiento del hombro y ahí arriba tenemos la pieza del hombro levantado ya sabéis por lecciones anteriores que lo hemos visto el brazo nace de manera perpendicular ¿ok? pero luego lo que tenemos que tener en cuenta es que a esta altura tenemos el ombligo ¿por qué? porque si la caja torácica llega hasta aquí sabemos de antemano cintura y cadera que este punto es el que nos marca con un arco hacia arriba que ya sería cuestión de mirarlo donde llega el codo ¿vale? para que no se nos pire ¿ok? referencia típica acordaros el ombligo llega más o menos normalmente al codo ok y luego la ingle normalmente a la muñeca pero es una pose en movimiento por lo tanto no obedece a lo que es un arco en sí sino a una elipse bueno eso ya también está explicado en lecciones atrás y está comentado un poco cuál es la dificultad que nos que nos da ¿no? cada pose ok vale pues aquí por ejemplo el brazo ya lo tenemos solucionado llegamos al codo y tenemos que ser conscientes de que esto viene hacia nosotros es decir va hacia adelante ok plas 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 vale pues en este caso el brazo es el que tira hacia adelante un poco como la pierna esta que hablábamos al principio en perpendicular al tronco pues en este caso hacia adelante ¿de acuerdo? y con eso voy a abrirla un poquito para no cargarme la cabecita esta vale aunque no quede igual que la pose inicial pero ahí va ¿y cómo sé que más o menos está en condiciones? porque cuando yo cierro el brazo totalmente la muñeca me coincide más o menos con el punto del hombro ¿ok? y aquí ya pues podríamos tener la mano que esto sí o sí sabemos ya claramente donde nos llega ¿no? en este caso pues para que nos quede un poquito más más mejor ¿no? vamos a ajustar un poco el volumen el volumen sería de esta manera y le damos un poquito más de naturalidad a la mano para que los dedos pues vayan ligeramente más cerrados y demás ¿no? eso ya pues lo veremos ¿no? la mano siempre acordaros que en este punto lo mismo sería hasta más pequeña ¿vale? porque acordaros que siempre suele medir si tenemos la cabeza desde donde nace el pelo hasta la barbilla ¿vale? eso es lo que es la altura de la mano normalmente ¿ok? por lo tanto la mano pues sería un poquito más pequeña nada sería seleccionarla y hacerla un poquito más pequeñita ¿vale? y a todo esto pues ya sabéis que lo vemos ¿no? en las acciones anteriores como hacerlo y demás si en algún momento tenemos dudas de cómo funciona el Photoshop etc, etc, etc son lecciones que vamos viendo ¿vale? poquito a poco vale, bueno pues lo vamos ultimando ya sabéis cualquier duda que tengáis chicos en las clases en directo las solucionamos aparte de ver más cosillas ¿de acuerdo? ya lo sabemos y pues bueno poco a poco vamos ahí metiéndole cañita a todo esto y vamos saliendo de dudas ¿no? entonces lo bueno pues que tenemos siempre ahí la asistencia ¿vale? en directo ¿vale? en las clases en las tutorías importante vale, que en este caso también vayamos y estudiemos a la figura que nos hemos plasmado al principio en qué dirección va cada parte del cuerpo es importante saber en qué dirección fuga cada parte del cuerpo ¿de acuerdo? muy 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 importante ok entonces pues os lo dejo ahí ¿para qué? para saber que también de manera perpendicular pero ligeramente hacia abajo iría por ejemplo el brazo opuesto su brazo derecho ¿vale? el que tenemos a nuestra mano izquierda según lo estamos viendo también tener en cuenta que este esta elipse este arco en perspectiva fuga hacia arriba y tendremos ahí el codo en línea con el ombligo ¿de acuerdo? y luego también pues todo esto que tiene hacia adelante lo que es el antebrazo que lo primero que me va a venir a la mente es joder Nacho ¿cómo sé que la muñeca se queda ahí tío? es que no me sale no lo veo por mucho que lo intento vale volvemos otra vez a lo mismo ¿os acordáis lo que hemos hecho aquí de la muñeca en línea con el hombro? ¿vale? pues en este caso exactamente igual ¿vale? tenemos ahí un ángulo formado entre brazo y antebrazo que por suerte el arco es muy arco ¿vale? está visto desde abajo y es muy circular el problema es cuando no lo tenemos tan en ángulo recto es decir en ángulo recto ¿vale? y es ahí cuando se nos puede llegar a complicar un poco bueno pues eso y otras cositas es lo que veremos en la lección siguiente detallando muchísimo más ya este personaje metiéndole todos estos detalles que tenemos aquí ¿de acuerdo? es algo que quiero que se os quede grabado porque luego ya ya veréis como incluso en la lección siguiente voy a trastear un poquito más y esta pierna que tenemos aquí voy a intentar fugarla más hacia nosotros más en escorzo ¿vale? es decir para que nos quede pues algo más frontal que la rodilla quede muchísimo más grande cerca de cámara y luego el gemelo pues vaya hacia atrás ¿de acuerdo? para que esta pierna pues quede mucho más espectacular y junto con la otra pues nos dé esta sensación para que el personaje pues tenga más dinamismo y más espectacularidad ¿de acuerdo? es un poco lo que a lo que hay que llegar pero claro a esto no hubiera llegado si yo no tengo dibujado esto de antemano ¿vale? todo esto ¿ok? es con eso con lo que quiero que os quedéis ¿de acuerdo? aunque nos lleva mucho tiempo el trastear el enfrentarnos al personaje y demás luego nos ayuda muchísimo a que el personaje vaya mejorando ¿vale? con el paso de de todos estos pasitos que vamos dando ¿vale? y nada pues luego ya sería simplemente ajustar un poco en este caso la mano ¿no? para ver un poco pues como como trastearlo ¿no? bueno y luego sería cuestión también de ir ajustando ¿no? en volúmenes y demás si lo queremos más amplio de espalda porque lo queríamos más cacha si no tan delgadito ¿vale? ajustar lo que hemos hablado antes lo que es la altura de la tibia en este caso para que no se nos separe mucho el muslo ¿vale? todo eso es lo que vamos a ver en la lección siguiente para ajustar un poco todos esos detalles ¿vale? que van a hacer que el personaje pues nos quede mucho mejor ¿vale? a todos los niveles o sea luego aquí todo se va ajustando mucho más ¿vale? entonces sobre todo lo que quiero con lo que quiero que os quedéis es con eso ¿vale? que luego todo esto desaparece cuando lo vamos limpiando parece que no pero luego el personaje ya va cogiendo forma perdón y se va transformando un poco ¿no? en en lo que realmente nos interesa ¿vale? le vamos dando ya forma un poquito más potente con los músculos que realmente se marcan cuando le apliquemos la anatomía y todo eso es lo que quiero trabajar ¿vale? en la lección 96 que veremos dentro de poco ¿ok? y y bueno yo creo que de momento lo podemos dejar aquí bien trabajado chicos buen trabajo ¿vale? nos lo hemos currado ya os digo tenemos que ver este tipo de ejercicio con una chica por ejemplo y luego también con cualquier otra criatura ¿no? ya sea pues un centauro por ejemplo o un dragón ¿vale? cualquier animal o cualquier criatura un orc un troll ¿vale? cualquier historia de estas en donde pues el personaje tiene una constitución diferente y cuesta más trabajo ¿vale? hacerse con ello entonces lo iremos viendo poco a poco por eso chicos pues nada os dejo practicando con esto y pues nada la siguiente lección ya os he dicho le metemos caña a esta construcción lo detallamos le metemos anatomía e intentamos trasladar este personaje que tenemos aquí a nuestra izquierda ¿vale? en movimiento con esta construcción que nos hemos currado y que nos ha quedado chachi ¿ok? bueno chicos mucho ánimo lo que os he dicho mucha paciencia no desaniméis ya sabéis que es una parte y un punto muy complicado lo del contrapicado en personas y nada sobre todo mucho ánimo disfrutando de ello y sabiendo en todo momento que al final los diseños que hagamos nos van a quedar muy guapos ¿de acuerdo? pues venga chicos nos vemos dale duro a tope chao chicos chau